Muy buenos días, hoy es martes 27 de agosto de 2013, esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El presidente Santos habló con paperos y descubrió que con ellos había pacto que no se había cumplido, lo vino a saber en estos días, lo hemos dicho muchas veces, uno de los problemas del presidente Santos es que no sabe dónde está parado, no sabe qué es lo que pasa en su gobierno, él lo dice, él lo dice y lo está diciendo en una materia tan grave como esta, de manera que tuvimos a Boyacá en la situación en la que tuvimos, tuvimos a Tunja completamente bloqueadas, tuvimos a Pasto en medio de los bloqueos más terribles, tenemos problemas en Cundinamarca, todo con los paperos y el presidente no había descubierto que era que les habían incumplido pactos celebrados, esto, esto es para Ripley, perdónenme, pero un desgobierno como este no conocía Colombia en su historia, el presidente anda, vaya uno a saber en qué mesa sentado. Bueno, pero entonces se soluciona el problema con los paperos, sentándose todos en una mesa de las que el presidente Santos dijo que no habría, él dijo que habría una mesa para cada departamento y una mesa para cada tema, pues ya habrá una mesa para paperos de Nariño, para paperos de Cundinamarca, para paperos de Boyacá, no faltan sino los lecheros, los cebolleros, los arroceros, los cafeteros, los camioneros, los mineros, es decir, no falta sino el resto del país. El tema no es que a los paperos les cumplan con esto o con aquello, el tema es que una política macroeconómica absurda que viene de mucho tiempo atrás quebró a los productores colombianos. Ese es el problema que al presidente Santos no le han contado que existe. El diario El Tiempo habla de una nutrida manifestación en Tunja. Claro, fue una nutrida manifestación a cacerolazo limpio en contra del presidente Santos. La situación en las puertas del batallón donde Santos estaba alojado o refugiado, uno no sabe cuál sería la expresión que debiera utilizarse, fue de tal magnitud que el presidente no se pudo quedar en el salón que tenía reservado, porque estaba muy cerca del ruido de las cacerolas y no lo dejaban oír. Y se tuvo que ir al fondo del batallón, donde el ruido fuera menos ensordecedor. Pero no solamente hubo cacerola limpia en Boyacá, también aquí en Bogotá. La gente salió espontáneamente, se puso cita en el Parque Nacional, marchó hasta la Plaza de Bolívar, más de 8 mil personas. Hay algunos colegas nuestros que son malitos para contar la gente. Cuando viene la famosa marcha patriótica, la del 9 de abril, vieron centenares de miles de personas donde había 30 mil. Ahora, donde hay por lo menos 8 o 10 mil personas en la Plaza de Bolívar, ven 2 mil. Pero eso no importa. Lo que importa es que son manifestaciones muy grandes a cacerolazo limpio y este es un fenómeno político de unas enormes dimensiones. En el mundo moderno estamos bajo unas formas de participación democrática no escritas en la Constitución. Es la manera como el pueblo se manifiesta cuando está indignado. Lo del cacerolazo tiene antecedentes, sino que le pregunten al alma del presidente Allende cómo le fue con el cacerolazo de 1973 y cómo le está yendo a la señora Kirchner con los cacerolazos en Buenos Aires. La cacerola, una nueva manera que el pueblo tiene para decir estoy presente con mis angustias, con mis indignaciones, con mis conflictos a cuestas. Aquí estoy a cacerolazo limpio. El cainete de las FARC. Ahora pues seguimos en el cainete de las FARC y ya el presidente la quiere montar contra las entidades internacionales a las cuales Colombia está vinculada por tratados vigentes que son supra leyes en Colombia. Eso no se lo ha contado el presidente. El presidente quiere decir que bueno, que lo de la Corte Penal Internacional es una opinión, pero que no la comparte. No, no, no es que la comparte, es que la tiene que cumplir, señor presidente. Es que son normas internacionales y quien le están haciendo esa advertencia tienen poder jurídico que usted tiene que respetar. ¿Qué le vamos a hacer? Ese es el derecho internacional público de nuestro tiempo. De manera que cuídese muy bien del marco legal para la paz. Cuídese muy bien de la impunidad que le quiere dar a estos hombres. Cuídese muy bien del traslado al Congreso sin tocar aro, como decíamos cuando jugábamos basquetbol. Es decir, pasando limpiecitos, sin tocar el aro de las penas a las que hay que condenar a los señores de las FARC. ¿Qué dicen? De su parte, que con mucho gusto se vuelven a sentar a la mesa, que ellos interrumpen su pauta, su pausa, pero eso sí, que se sepa muy bien, que no aceptan el referendo, que no aceptan el marco legal para la paz, que ninguno de ellos pagará un día de pena. Y que claro, lo que les interesa es quedarse con el país, con las zonas de reserva campesina y con los demás inventos que están diseñando para quedarse con Colombia. Vamos al mundo internacional. Siria sí usó armas químicas. Lo dice Kerry, el secretario de Estado. ¿Y ahora qué pasa? Obama había advertido que eso significaba pasar las líneas rojas. Ya pasaron las líneas rojas, presidente Obama. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bueno, me parece que, o nos parece que Obama está tan encartado como el presidente Santos. Boques de guerra rusos en Venezuela. Las FARC y la droga. A propósito de Silver, y para exaltar su importancia, están diciendo todo lo que significaba Silver desde el punto de vista del manejo de la cocaína y de los dólares para las FARC. Entonces, ¿qué duda cabe? Son unos narcotraficantes. Y si son unos narcotraficantes, ¿por qué no se les da a otros narcotraficantes el mismo tratamiento? Y si son narcotraficantes, ¿por qué no se advierte que lo que quieren en el Putumayo, en el sur, y lo que quieren en el Catatumbo, en el norte, es que les den vía libre para la práctica de su negocio? Eso es lo que quieren las FARC. Porque son unos narcotraficantes. Son narcotraficantes. No son terroristas. No son políticos que están ejerciendo sus derechos. Son narcotraficantes. En Colombia, paralizada la venta de Isagen por orden judicial. El presidente Uribe se anota un magnífico éxito. Hablaremos con el abogado del presidente Uribe en este tema, el doctor Guillermo Rodríguez. Isagen, el gobierno la quiere feriar a toda costa y a toda velocidad, sin consultarle al pueblo colombiano, simplemente porque se le acabó la mermelada y necesita mermelada para cuadrar el presupuesto. Isagen, patrimonio de los colombianos, va a ser vendida para que el presidente se pueda reelegir. Tal vez ese precio, señor presidente Santos, no estamos dispuestos a pagar. Hoy, Ecopetrol sale por 600 mil millones de pesos. Podría ir hasta 900 mil de los mercados internacionales y de los mercados locales de deuda. Ya lo veremos. Caracas, otra vez el Zaineti. Ahora resolvieron que en Caracas se habían capturado dos bandidos enviados desde Colombia por el presidente Álvaro Uribe para matar a Maduro, como si el presidente Uribe no tuviera temas en qué ocuparse, como si el presidente Uribe no fuera un demócrata y un hombre respetuoso de los derechos, como si el presidente Uribe pudiera tener algún interés en matar a alguien y especialmente a ese inútil de Maduro. Pero a Maduro le interesa la leyenda para apretarle las clavijas a la oposición, que en últimas es de eso de lo que se trata. California, lucha desesperadamente por defender a San Francisco de atroz incendio forestal. Cristina Londoño nos contará esta noticia dramática. Washington, otra vez con la espada de Damocles de la deuda. Sí, señores, otra vez. Hay plata hasta octubre. Si de aquí a octubre el Congreso no aumenta el techo de la deuda, el gobierno de los Estados Unidos entra en default, es decir, en moratoria para el pago de sus obligaciones. Eso sería un desastre en la economía mundial. Snowden. Cuba no se la jugó por él, así paga el diablo a quien bien le sirve. Tenía todo listo para viajar desde Hong Kong hasta Cuba y Cuba dijo no recibo ese avión de aeroflot. Y Snowden no se pudo montar a ese avión. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Coqueteos de la Habana con Washington? ¿Hasta dónde llegarán esos coqueteos? Pregúntenselo al doctor Luis Carlos Villegas que tiene un pie en La Habana y otro pie en Washington. En Egipto, los hermanos musulmanes ofrecen paz si el ejército detiene su ataque contra los hermanos musulmanes. Están entrando en razón. Nos hubiera gustado que eso sucediera sin tantos muertos, sin tanto sacrificio, sin tanto dolor para el pueblo egipcio. Muertos tres militantes palestinos por soldados israelíes en Cisjordania. Se complica el proceso de paz otra vez entre palestinos e israelíes que suspendieron las conversaciones en atención a este conflicto. Desde Cisjordania se tiran bombas contra Israel. Israel replica. Aquí en una operación militar israelí murieron tres militantes palestinos y eso tiene encendida la región otra vez. Y en hoy en la historia les vamos a recordar qué pasó después de la batalla de la humareda y de la paz de los guamos que terminó con la revolución de 1884 y 85 y que le abrió paso a la constitución política de 1886. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad. Muy buenos días, muchas gracias y bueno, no hay amenazas. Esto es una realidad ya. Lo que está ocurriendo aquí en Colombia es francamente increíble y yo creo que no tiene antecedentes. Después de tantos años en el país yo no había visto nada igual. Hay bloqueos, hay violencia, hay caos y hay cacerolazos. Eso es lo que a mí me tiene realmente impresionada. Algo que no es muy colombiano y que sin embargo retumbó ayer en varias partes del país mostrando el malestar de un pueblo que critica abiertamente al gobierno de Juan Manuel Santos. Si les parece, escuchemos esos cacerolazos. Así sonaban. Bueno, realmente es, yo insisto, es increíble. Este es un reverendo cacerolazo que tuvo lugar en Tunja y en la Plaza de Bolívar, ayer también en Bogotá, en donde miles de personas salieron armadas con cacerolas protestando por la política agraria del gobierno. Un gobierno que no ve los problemas y que sigue recetando paños de agua tibia que producen yo creo que más insatisfacción todavía. Pues bien, semejante lluvia de cacerolazos, de bloqueos, de violencia, no tienen importancia para el presidente Juan Manuel Santos, quien le quitó valor cuando dijo que los bloqueos eran minúsculos y que el paro nacional no existe. Algo que evidentemente irritó mucho más a los manifestantes, quienes azotaron con más fuerza sus cacerolas. Lo cierto es que el presidente Juan Manuel Santos, quien dijo que no se reuniría con los campesinos mientras siguieran los bloqueos, anunció una nueva mesa de negociación con diferentes líderes de los departamentos de Cundinamarca, Nariño y Boyacá. Hago siempre varias preguntas para que me ayuden entre todos, queridos oyentes y amigos de la mesa. ¿Qué está pasando? ¿Qué significado tienen los cacerolazos en un país que no tiene tradición en esta forma de protesta? Yo no lo recuerdo ni siquiera en los tiempos tan difíciles que ha vivido Colombia, que han sido muchos. ¿Reflejan estas cacerolas el malestar insoportable del campesinado o son también el reflejo de una sociedad que ya no se queda callada y que le exige a los gobernantes lo que les pertenece? ¿Y por qué el presidente Juan Manuel Santos parece que vive en estado de negación? ¿Por qué le resta importancia a un país que está incendiado? Esas son preguntas muy valederas, Monserrat, que no tienen una respuesta sencilla porque la respuesta es muy complicada y es que el presidente Santos vive en otro mundo. Él vive, para decirlo en términos que le son muy cercanos, él vive en otra mesa. En esta mesa, en la mesa en la que están sentados los colombianos sin tener pan suficiente, sin tener posibilidades de desarrollo, posibilidades de trabajo, en esa mesa no está el presidente Santos. Hasta el extremo, Monserrat, de que ayer confesó, muy horondo y muy tranquilo, que él no sabía que el problema con los paperos ya se había resuelto antes, solo que el gobierno no estaba cumpliendo. ¿No le parece esto el colmo? Bueno, me parece que refleja una improvisación impresionante en el gobierno. Si él cree que con eso lo ha solucionado, yo creo que lo ha empeorado porque deja entre los manifestantes y entre la sociedad colombiana la sensación de que no hay gobierno y que lo único que hay es una improvisación absoluta. El ministro de Agricultura ya respondió. Estupiñán dijo que si lo que quieren es que él dimita, pues dimite, pero que ese es un acuerdo que se hizo antes de que él fuera ministro. Como siempre se prometieron un montón de billones, pero no se definió para quién iban esos billones dentro de ese grupo de gente a la que se había decidido entregar esos subsidios. Así que a mí me parece que es un peor a todo. Le quiero contar una cosa. ¿Sabe a qué están dedicados hoy los boyacenses? Están dedicados a buscar siete billones de pesos que el presidente Santos dijo ayer que le había entregado a Boyacá y no los encuentran. Están desesperados en Boyacá. Creo que van a pedir de esos avisos o warnings que había en el oeste americano. En el oeste. Exacto, exacto. Se buscan siete billones de pesos que Boyacá recibió y que no aparecen. Montserrat, siete billones. No ya de promesas, sino de cosas que se entregaron en el pasado y nadie los ha visto. Nadie los ha visto. De esa mermeladita a los boyacenses no les quedó nada. Pero volvamos con el tema. ¿Cómo es posible que Boyacá haya estado cercado durante una semana entera? Que la ciudad de Tunja hubiera llegado al límite de la exasperación. Que la gente no tuviera que comer. Que la situación fuera de extrema angustia. Que hasta problema internacional se volvió con algunos extranjeros que estaban secuestrados prácticamente en la ciudad de Tunja. Y todo por un acuerdo que se había hecho, que no se había cumplido y el presidente no sabía. Pero usted entiende. Obviamente esos son tiros para el doctor Juan Camilo Restrepo. Y entonces que va a ser ahora el culpable de todo. Espérese y verá que este paro avanza y el doctor Juan Camilo Restrepo va a llevar la culpa de todo. Eso le pasa a los que juegan con el espejo retrovisor. Eso les pasa a los que no rinden cuentas por lo que están haciendo. Sino que cargan en el haber de todos los antecesores suyos la responsabilidad de lo que pasa sin poderlo solucionar. Lo cierto pues es que hay una mesa. Pero ojo Monserrat. Es una mesa de paperos. Ahí no están los lecheros. Ahí no están los arroceros. Ahí no están los cafeteros. Ahí no están los mineros. Ahí no están los camioneros. Entonces pues las cosas se ablandarán un poco porque por lo menos por la carretera creemos que se va a poder llegar a Tunja. Por esa carretera del norte. No sabemos si por la carretera de Zipaquira se pueda llegar hasta Ubaté. Porque entendemos que la cuestión con los lecheros sigue tan amarga como el primer día. Jessica López. Perdón, 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 perdón. Jessica es que tenemos que mezclar voz femenina, voz masculina. Ah bueno, lo hacemos más dinámico así. Antes, claro, claro. Antes si me permiten los oyentes en el chat, por supuesto están impactados como yo con el tema de los cacerolazos. Me dice Juan Carlos Mesa que hubo también cacerolazo en Cali. Creo que es bueno recordarlo. Dice que más o menos fueron dos mil personas. Y dice Bugueña, cacerolazos en toda Colombia, algo nunca ha visto. Ella, esta oyente a través del chat, está impresionada como yo. Yo voy a decir algo. A mí me gusta el tema de los cacerolazos, no porque sean contrasantos, sino porque creo que reflejan una madurez política impresionante en un país en donde la gente no salía a protestar, doctor Londoño. Y por primera vez vemos que la gente exige y sale firme con sus cacerolas a decir no más. Me parece que esto, el tema de los cacerolazos, merece también un análisis profundo en algún momento del programa porque a mí me tiene realmente impresionada. Sea contra quien sea, pero es una forma también de manifestarse y de mostrar la insatisfacción que hay al interior de un pueblo, ¿no? Que es lo que está, no solamente estamos viendo en Medio Oriente, sino que estamos viendo en nuestra región. Hay que ver lo que ha ocurrido en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela y en Brasil. Y recientemente recuerden ustedes las grandes manifestaciones que se vieron contra Dilma Rousseff. Y hay algo muy importante que también tenemos que tocar, es el caso de Bogotá al día de hoy, ¿no, Sergio? Sí, es que las cosas escalan y escalan a unos niveles preocupantes. A esta hora trabajadores de la Universidad Nacional se tomaron los edificios de la Universidad en Bogotá y mantienen retenidos a 15 vigilantes que prestan el servicio de vigilancia, valga la redundancia, en la Universidad Nacional. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas con esta situación. Lo cierto es que trabajadores de la Universidad Nacional se unen a las protestas y la manera de protestar, pues, no es la mejor. Tienen retenidos a 15 vigilantes en los edificios del... Sí, yo prefiero las cacerolas, Sergio, la verdad. Sí, sí, que el secuestro de los vigilantes. Sí, eso no... la violencia no. La cacerola es mucho menos, mucho más inocente y mucho más eficaz. Mucho más eficaz. Las cacerolas en América Latina las inventó el pueblo chileno en su lucha contra Allende. Y el pueblo chileno... Ojo que confluyeron dos cosas. Los cacerolazos, especialmente de las mujeres desesperadas en Santiago porque no tenían que comer, y los camioneros que decretaron un paro. Eso tumbó a Allende.